Bienvenidos Sagitario a tu canal Sol 1111 Tarot. Esta semana vamos a estar revisando qué mensajes, qué consejos tienen tus guías para ti en el área sentimental que va a incluir todo lo que sea sentimentalmente importante para ti. Muy bien, entonces no es solamente pareja, pero puede aplicar a tus amigos cercanos, a tu familia. Muy bien, todo lo que en este momento sea sentimentalmente importante para ti. Muy bien, vamos allá. Sagitario. Vamos a ver Sagitario. Colgado, torre, estrella. Estás como, estás en una etapa, estás en un momento en el que necesitas tomar una decisión, estás en un momento crítico en tu vida donde te sientes que hay cosas que no están bien, hay cambios que quieres hacer, pero no sabes cómo hacerlo. O sea, no lo tienes claro, estás totalmente aquí con la carta del colgado, yo lo describiría como estancado o estancada. Muy bien. Y esta situación no siento que viene de hace un tiempo ya donde no estás feliz, no estás feliz definitivamente donde estás. Esto aplica en, o sea, estamos viendo tu área sentimental en general. Muy bien, entonces no importa si tienes pareja, si no tienes pareja, si a lo mejor no es algo serio. La situación en que estás, tú sientes que necesitas un cambio. Muy bien, y ese cambio o lo que tú deseas que te haría feliz es diferente para cada uno de ustedes. Muy bien, algunos quisieran a lo mejor más atención de su pareja, otros no quieren estar más en la relación, otros pues quieren una pareja y llevan mucho tiempo a lo mejor solteros o no encuentran a la persona que buscan o no encuentran. Ni siquiera, algunos de ustedes aquí con el colgado siento muy vertical. A lo mejor algunos de ustedes ni siquiera saben qué quieren, qué están buscando. A veces aparentemente lo tenemos todo y sentimos ese vacío. Y yo siento aquí que un poco que es más que, o sea, tiene que ver más contigo y cómo te sientes tú que con lo externo y lo que te rodea. Muy bien, porque en definitiva todos somos responsables de cómo nos sentimos. Entonces, yo siento que este cambio que tú necesitas, este cambio que tú estás buscando, tiene que venir de dentro de ti, tienes tú que trabajar en ti mismo, en ti misma, tienes tú que determinar y aclarar qué es lo que te falta, qué es lo que quieres, hacia dónde te quieres mover. Y siento que eso es lo que no tienes claro. Y estás, llevas como bastante tiempo así con esta energía del colgado, ¿no? Como estancado, estancada y esto no es positivo. Un poco que yo veo acá que el consejo es que, que tomes una decisión, que lo importante es movernos. No tenemos que tener todo el plan claro, no tenemos que planear los próximos 10 años de nuestra vida. Hay que paso a paso ve haciendo pequeñas cosas que, pues, que te hagan feliz, que tú sientas que quieres, las más inmediatas, concéntrate en una cosa a la vez, porque cuando, pues, queremos abarcar demasiado, a veces terminamos no haciendo nada y terminamos quedándonos en el lugar, porque, pues, nos parece una tarea monumental. Sin embargo, muchas veces es más simple de lo que parece. Muy bien, yo te veo aquí, igualmente, Sagitario con la estrella al final del camino. Entonces, yo siento que vienen, que tienes oportunidades, que tienes opciones, solamente tienes tú que decidir moverte, que decidir tomarlas, porque mientras estés, un poco que como yo lo veo y lo siento, es como que tú estás aquí en el medio sin hacer nada. De un lado tienes la torre, destrucción, estancamiento, es como ir hacia peor, y de otro lado tienes la estrella, ¿no? Que, pues, me habla de paz, de cosas que fluyen, de felicidad, de pureza, de esa felicidad real que buscamos. Muy bien, entonces, tú tienes una opción, tú tienes una elección. Y, como te digo, esto es una lectura sentimental, pero yo siento que aquí el problema eres tú. Eres tú que tienes que tomar una decisión y que tienes que decidir moverte. Y de las acciones que tú tomes depende hacia dónde vas. Pues, te vas hacia la energía de la torre, donde vas a encontrar más problemas, donde definitivamente es el camino más negativo, o te vas hacia la estrella, la pureza, la felicidad, la estabilidad, ¿no? La paz, pero tienes que tomar tú la decisión y más que la decisión, tienes que tomar tú los pasos adecuados, Sagitario, para moverte en una u otra dirección. Muy bien, definitivamente aquí el mensaje es ese, ¿no? Pues, es un, digamos, un aliento a que te muevas, que en definitiva el miedo puede ser no saber hacia dónde ir o qué camino tomar, pero de una manera u otra yo siento que aquí el mensaje que te quieren dar es que igualmente si estás parado o parada no vas a ningún lugar. Aún si te mueves y vas en la dirección contraria, siempre tú puedes, o sea, si te equivocas, si das un paso que no es, siempre puedes encontrar el camino de vuelta y siempre puedes rectificar el rumbo, pero estando parado o parada, ahí sí que, pues, es 100% garantizado que no vas nunca a llegar a la estrella, ¿sí? Entonces, un poco que el mensaje de tu viaje es que confíes, que sí, que las opciones están ahí, que depende de ti, que la felicidad sí es posible, de hecho la tienes, la tienes, ahí es cuestión de que te aclares tú, que trabajes en ti, que hagas los cambios necesarios y sobre todo que tomes acción, Sagitario. Muy bien, pues, esto ha sido todo por esta semana, Sagitario. Yo te invito a que si no lo has hecho aún te suscribas al canal para que podamos conectar la próxima semana. Muy bien, hasta entonces te deseo muchas bendiciones.